Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Digo de hacer un unboxing de un cuchillo que estaba esperando No solamente por la forma, por el upgrade, sino que también por el acero Vamos a hacer el unboxing con un cuchillo de cocina Ando de viaje, así que no traje, no andaba como volé en avión No pude andar trayendo mi cuchillo Después voy a tener que mandar este en la maleta Vamos a hacer este unboxing Ya van a ver de que se trata Como les comentaba, es un cuchillo nuevo En el sentido de que, a pesar de que el modelo es antiguo y lleva en el mercado mucho tiempo Hicieron un upgrade con varias mejoras La cacha que era plástica la cambiaron por G10 El acero que era CPM 154CM Ahora es el 20CB Que es un excelente acero Retiene muy bien el filo Fácil de afilar Antióxido o resistente a la oxidación Un cuchillo que esperaba tener en mi colección hace tiempo Tengo una versión chica de este cuchillo Ya van a ver de que se trata Además, la forma de la hoja me gusta bastante Como pueden ver, viene bien empaquetado Lo compre en Ebay Plamentalmente no es muy barato Y se entiende por el upgrade de los materiales Ahí está Es un Benchmade Es el Gryptillium 550 Y como les decía Tiene acero CPM 20CB Tiene el Axis Lock Famoso de Benchmade Es Open Pillar ahora En vez de ser las cachas de plástico Es de G10 Una buena combinación de colores Y lo más importante Además de la forma de la hoja Que me gusta mucho Y no la tenía en mi colección Tengo un reverse tanto nomás Que tengo el 942 Es que si esto enfoca Como pueden ver Es el CPM 20CB Un excelente acero Vamos a ver como está la acción Si, está más o menos Seguramente se puede mejorar con el tiempo Excelente tamaño Muy contento Y como es usual En un mes más Más o menos Un mes y medio Después de usarlo bastante Voy a hacer un review Mis primeras impresiones Y compararlo con otros cuchillos Que tengo en mi colección Y eso era Espero que este video les haya gustado Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!